¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy hacemos decoración de Minnie Mouse Tengo muchas ideas para vos, todas muy fáciles y ocupando poco material Tengo un poco de decorado en la pared y un centro de mesa que te queda genial Si viste mi video de esta columna te queda bárbaro porque combina, está hecho igual La cara es la misma así que te va a quedar perfecto Pero antes de seguir te tengo que pedir a vos que te suscribas al canal Y además no se te ocurra irte sin dejarme un me gusta y comentarme qué te pareció Ahora si basta de hablar y manos a la obra Comencemos haciendo nuestro centro de mesa Para eso tengo dos globos 10 pulgadas que son rosados con pintas blancas Y que los voy a inflar ya Así no los voy a inflar tanto porque los quiero calibrar a 7 pulgadas Que van a ser unos 18 centímetros de diámetro Acá tengo mi calibre, está puesto en 7 pulgadas Apoyo ahí y lo paso desinflando Ahí está Y el segundo Hago lo mismo Ahí Y por supuesto si no tienes inflador y calibre no te quedas sin hacerlo Lo haces así, mira Lo inflas a pulmón y después para calibrarlo pones dos sillas En este caso los respaldos están separados a 18 centímetros Que son 7 pulgadas Lo apoyas ahí, un poquito más grande inflado y lo vas desinflando Y ya tienes tu globo calibrado a 7 pulgadas El mismo procedimiento puedes hacer para todas las medidas que me escuchas nombrar en el video Y una vez que tienes dos calibrados los vamos a juntar Para eso los apoyas así, tiras fuerte de los picos Le das dos vueltas Y le haces un nudo simple Ahora hace lo mismo con otros dos y los vas a juntar Solo los apoyas así Pasas hasta el medio y das vuelta dos Ahí Con eso ya te queda un cuarteto formado Lo que sigue es tomar globos 5 pulgadas En este caso también son rosados Y hacer lo mismo Pero los vamos a calibrar a 4 pulgadas Que son 10 centímetros de diámetro De diámetro 10 centímetros Haces lo mismo con 2 y 2 Y también los vamos a juntar así Y vamos a hacer también un cuarteto de estos Lo voy a dejar acá arriba Y ahora ya vamos a hacer la cabecita de mini Y para mi cabeza de mini mouse voy a empezar tomando un globo negro 12 pulgadas Y lo voy a calibrar a 11 pulgadas Y está bastante grande inflado Son unos 28 centímetros de diámetro Este va a ser la cabeza justamente Pero para unir todo esto lo que voy a hacer es tomar un globo 12 pulgadas también Rosado y lo voy a llenar con agua Lo voy a llenar con agua solo un poquito Fijate que está bastante blando Y lo ate dejando mucho pico Lo voy a atar acá junto a los dos picos Lo voy a atar así Y lo voy a utilizar para unir todos mis globos Este globo con agua va a quedar abajo Y me va a ayudar a que sea un poquito más pesado el centro de mesa Y que no se mueva tanto Para unirlo vamos a tomar primero el cuarteto de 7 pulgadas Y lo vamos a pasar acá en el medio Lo paso así Hasta ahí que me quede el globo con agua ahí abajo Si quieren para más seguridad pueden tomar ese globo Y dar una vuelta así alrededor de uno Para que quede más ajustado Bien escondido Fijate que la mesa ni siquiera la va a tocar Así que no hay muchas posibilidades de que se vaya a reventar Además era un globo 12 pulgadas Así que no está muy inflado Está bien suelto el globo Lo voy a dejar acá Y voy a tomar mi cuarteto de globo 5 pulgadas Y lo voy a pasar entre medio Lo paso así Y cuando llego ahí doy vuelta estos dos Para que no se vaya a salir Ahora a esto tenemos que ponerle dos orejitas Para las orejas voy a tomar este globo Que es 9 pulgadas Pero está calibrado a 7 Que son unos 18 centímetros de diámetro Lo que voy a hacer es atarlo Dejando bastante pico Pero este pico lo voy a cortar Porque no me va a servir Mira corto solamente el pico por supuesto Para que no me moleste Para que quede plano Y a esto lo voy a pegar En el globo 12 pulgadas Para pegarlo voy a usar silicona caliente Mira las pistolas grandes Esta es la pregunta Que siempre me hacen Las pistolas grandes De 40 watts o más Si la usas enchufada Puede llegar a reventar el globo Por la temperatura que levantan Pero puede ser según el modelo Las chiquitas de 20 watts No revientan el globo A veces la puedes usar tranquila La pistola de silicona caliente La puedes usar tranquila Porque no te revienta el globo Vení más cerca Que quiero que lo veas mejor Mira voy a poner silicona Sobre el globo Y un poquito Sobre el nudo Si Ahí Y ahora Lo voy a apoyar acá Dejando el nudo Que para atrás Para tratar de que no se vea tanto el nudo Ahí Lo tenés que apoyar un ratito Y dejarlo un ratito quieto Ahí hasta que se enfríe bien la silicona Si no a veces queda mal pegado Así que tenés que tener paciencia Un minuto Y antes de pegar la otra oreja Te hago una aclaración ¿Por qué yo estoy usando una pistola De las más grandes Y no se me revienta? Porque antes de empezar a usarla La desenchufé un minuto antes Entonces no está tan tan caliente Y acá un poco a ojo Tenés que tratar de que te queden las dos iguales Por supuesto Más o menos Ahí Y una pequeña aclaración más Si las dos no te quedaron iguales Fijate que a mí me parece que esta me quedó un poquito más abajo Si? Todavía la podés corregir Poniendo un poquito de silicona De este lado Y llevando el globo un poquito más arriba Y lo tenés de vuelta hasta que se enfríe Y esta ya tiene muy buena forma y color Pero por supuesto no sería mini Si no tendría un moño Así que tenemos que hacer un moño Que combine con nuestra base Voy a utilizar los mismos globos 10 pulgadas Que lo inflé muy chiquitito Así prácticamente no se puede usar Lo inflé a 5 pulgadas Lo que voy a hacer es Tomar algo así Hacer que se infle un poco el pico Mirá Ahí Tenés que llevarlo justo Y después retorcerlo Ahí ¿Ves? Con eso me va a quedar redondita esta parte Y como una burbuja ahí Ahora llevas el pico hacia abajo Y lo retorces Hice un pellizco ¿Ves? Ahí Con eso voy a tomar otro Que hice igual Y los voy a juntar a los dos Solamente los voy a apoyar ahí Y los voy a retorcer Y así me va a quedar formado Un moño bastante simple Y que va a combinar con nuestros globos Porque son los mismos Y esta parte Que queda sin pintas blancas Combina con este tipo de globos Así que vas a ver Qué lindo que quede cuando está puesto Ponemos un poquito de silicona caliente Acá Para pegarlo en el medio Así Y para que quede todo firme Podés unir también acá ¿Ves? El moño con la oreja Entonces van a quedar todos los globos juntos Y no se va a mover ni un poquito Unimos ahí Y del otro lado Voy a hacer lo mismo Y mi primera idea para la decoración de Mickey Mouse Ya está terminada Este centro de mesa quedó muy colorido Mirá qué bueno que está Y lo hicimos fácil Con muy poco Ahora vamos a hacer algunas cositas Para colgar en la pared Y hagamos ahora Una flor gigante Que combine con mi centro de mesa Para eso utilicé los mismos globos 10 pulgadas Rosados con pintas blancas Y los inflé calibrándolos a 9 pulgadas 9 que son 23 centímetros de lados Me armé un par Que tengo acá Y por acá tengo uno más Y los voy a juntar a los tres A este lo voy a atar al medio de los otros dos Así me quedó un trío Y necesito un par más En total solamente voy a utilizar 5 Los 5 están inflados a 9 pulgadas Los voy a dejar por acá Porque tengo que hacer lo mismo con globos 5 pulgadas Estos son 5 pulgadas Que los calibré a 4 Son iguales que estos que están acá abajo Así que tengo un par por acá Y acá tengo un par y uno suelto Que los voy a transformar en un trío Atando el globo en el centro Nada más Ahí Y el primer paso que vamos a hacer Es juntar estos tres con estos dos Lo voy a pasar hasta el medio Ahí Y los voy a enroscar un poquito Perfecto Y ahora para centro de la flor Voy a ocupar este globo Que es un globo 12 pulgadas Igual que este Pero calibrado a 6 O sea, bien chiquito Ahora a este Que lo voy a usar para el centro de la flor Lo voy a dividir en dos Lo apretas un poco así No tengas miedo Porque como es un globo grande Y está inflado pequeño No se va a reventar Si Lo apretas ahí Y lo giras Para que te quede Más o menos La mitad para cada lado Varias vueltas le estoy dando Ahí Y a esto Lo voy a pasar en el centro De mis cinco globos Para que queden bien armados Te tiene que quedar algo así Y ahora Con los pares de globos más chiquitos Los voy a poner desde acá arriba Alrededor del globo negro Los voy a apoyar ahí Y los voy a pasar hacia el otro lado Ahí puse dos Estaba por acá el otro Y a este voy a hacer lo mismo Lo voy a pasar ahí Y los tratas de llevar hacia el otro lado De esa manera Me va a quedar una flor Que con los colores Combina perfectamente Con mi centro de mesa La voy a colgar acá en el medio Y para pegarlo en la pared Un pedacito de cinta adhesiva Con una cinta decorativa pegada A donde lo quiero poner a la flor Voy a pegar ahí mi cinta Así Bien pegadita Voy a traer la flor La voy a apoyar arriba Pasando la cinta decorativa Hacia el centro Sin tirar demasiado Para no despegarla de la pared Damos una vuelta Y la guardamos ahí adentro Y mi flor queda perfecta Y si que queda muy bien ahí Pero ahora Quiero seguir ampliando mi decoración Hacia los lados Utilizando muy poco Y muy fácil Tengo un globo 260 Que lo infle más o menos Un metro de largo Y después Lo ate y lo corté Así que prácticamente No tiene puntas Lo que voy a hacer Es darle un poquito de forma Solamente Haciendo este movimiento Voy a hacer como una S Lo voy a doblar ahí así Y acá Para el otro lado Así Pero lo quiero marcar un poquito más Ahí Y este lado Ahí Lo voy a pegar en la pared Utilizando estos rollitos de cinta Es lo más fácil que puedes utilizar Voy a pegar uno ahí Uno acá al medio Y otro de este lado Y por supuesto Para el otro lado Tengo que hacer uno igual ¿Sabes qué te conviene? Hacer los dos antes de pegarlos Porque yo ya pegué uno Te digo por eso Para poder compararlos Y medirlos Y que queden los dos iguales Iguales Más o menos ahí Siempre te puedes ayudar Con alguien que lo mire de lejos De frente Y te vaya diciendo Un poquito más arriba Un poquito más abajo Porque de lejos Siempre se ve mejor Y ahora voy a agregarle Una flor De cada lado De mis globos Dos sesenta Utilizando estos globos Que eran los mismos Que ocupé anteriormente Pero esta vez Los calibré a siete pulgadas Que son unos dieciocho centímetros De diámetro Inflé dos Inflé uno Para hacer el centro Que está calibrado A cinco pulgadas Y uno negro Lo voy a atar junto Con estos Se lo voy a atar al centro Así Me va a quedar un trío Y ahora tengo Un par de globos más Iguales que estos Los voy a juntar a todos Cruzo ahí Y doy una vuelta Y como son cuatro Ya quedan formados Así Cuando eran cinco Generalmente se deforma Así queda bien armado Así que solamente ahí Ya está Y ya lo podemos colgar Y al igual que hoy Ocupamos un pedacito De cinta adhesiva Con una tira De cinta decorativa Lo voy a poner acá Al final Del globo 260 Apoyo la flor ahí Traigo la cinta Hasta el medio Y la escondo para atrás Y mirá como poniendo la flor ahí Parece que el globo 260 Llegará hasta el centro Si pones la flor arriba Del globo 260 Te va a quedar Montada arriba Y no va a quedar De frente Va a quedar un poquito doblada Y si la pones Muy lejos Se va a ver Que el globo 260 Termina acá Y no va a quedar lindo Así que trata De que quede justo ahí Justo en la punta Del globo 260 Y por supuesto Tengo que poner una Del otro lado Pero antes un pequeño consejito Si ves que la cinta se te despega Lo que puedes hacer Es hacer una cruz Con la cinta Así Y ahí al medio Le pones la cinta decorativa Así Queda mucho más firme Vamos a ponerla así A esta Y mira que bien que queda todo combinado No te olvides de ver también esta columna Que combina perfecto Porque hasta la cabeza de Minnie Mouse Está hecha de la misma manera Así que te combina perfecto Te la recomiendo Y como siempre te digo Acá lo mío ya terminó Pero lo tuyo por supuesto que sigue Acá te dejo cuatro ideas Para que vos elijas con qué seguir No te olvides de dejarle un me gusta Compartir el video Y suscribirte al canal Si todavía no lo hiciste Te agradezco muchísimo Por llegar hasta acá Nos vemos en el próximo